Vicente Ruiz con el número 301, alza la mano, él es Vicente Ruiz para el cual les pido un fuerte aplauso gente fuerte el aplauso para Vicente Ruiz, piloto de la categoría novatos intermedios el cual va a hacer su presentación el día de hoy también está presente Gabriel Guzmán, él es Gabriel Guzmán, un aplauso para Gabriel Guzmán gente para que le eche ganas, le ponga todos los kilos y la fibra para todos ustedes, él va a correr el día de hoy se lo dedica a San Antonio de la Casa, ya me dijo hace rato, está presente también Celestino López Velasco, piloto austriaco él es Celestino Velasco, directamente de Austria, nos está visitando porque es fiesta de la Galaguetza del equipo de Norowax, está también Celestino, ya lo comentamos, bien, ahora Iván Martínez, alza la mano Iván aplausos para Iván Martínez gente, él es Iván Martínez ahí es Juan Estrada también está Cristian Daniel, él es Cristian Daniel, categoría de novato, eres loco